Oye, es la primera vez que estoy aquí, en Minnesota, mamá. Para mí, vamos a estar con ustedes esta noche, ¿ok? Estamos levantando el mundo para los damnificados, para las víctimas de Gustavo, así que gracias a todos ustedes por el apoyo. A mi gente de Cruz Roja siempre representando, ¿ok? Hasta la muerte, siempre voy a ser un guerrero de ustedes, siempre llevando la voz de la necesidad en el mundo entero. ¿Ok? Y ahora vamos a darle música buena, tropical, ¿ok? Para todas esas ladies, para que bailen mucho, mamá. Oye, es la primera vez que hagamos por mí buscando otra vez. Otro que te vuelva loca, no me interesa, ahí marchamos y acabamos por mí. Otro que te vuelva loca, cómo te hagan mil ir, dunno. Con lo que no, 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 no. Y es el que pudiera paraafar, ¿y sí es? Al que pudiera tocar, ¿y sí es? Al que cystos 오랜만es mal, no lo hagan mil riesgo. No lo tengo, no te cumpides, y me vas a decir, que no me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman. No te topes, no me llaman, y qué pasó, ahora tengo tanto de mis, que me he visto, baby, contame las veces, y qué pasó. No te tengas otro hombre, yo me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman. Y yo te damos una boca, yo te pongo sola, y de tu vida, que ya la mía, como a cada hora, y de tu vida, que ya la mía, no me callo un dolor. El que no quiero pasar, el que me pone a pasar, el que me pone a pasar, tu mano no me pide, oh, con mi busca de otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 tu mente, ay, nuestro amor ya acabó. Oh, 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 tu mente, ay, nuestra boca se fue lejos, que es loca, loca, tu mente, que el médico me bante las manos, ¿cuál qué? El corona, loca, tu mente, el Zapado y losреas de Areli, Jesús, loca, loca, tu mente, con Ecuador venimos para». ¿Vamos? de boca, boca verde Puerto Rico, que riego, que riego de boca, boca verde sigue bailando la cita en la de boca, boca verde ahí en esta noche acabó ahora todas esas mujeres todas las mujeres solteras donde están tan leyes y esto es para todos ustedes, ok? para que tengan un mejor posao y esto es